¿Tú traicionaste a Luciano? ¿Qué fue lo que hiciste? Martín, tú seguro conoces a Diana Mercader. Ella fue compañera de mi hijo Luciano cuando niña. Él es Martín Méndez, mi nuevo hombre de confianza. Nos conocemos. Él era el novio de Antonia. Hola, Martín. ¿Qué está haciendo ella aquí? Bueno, ya que estamos en confianza, tenemos que contarle a Martín la verdad. Diana fue quien me ayudó a descubrir quién era el verdadero amante de Mariana. ¿Cómo? De una manera brillante, haciéndose pasar por Sofía Reyes, la futura mujer de Van den Hofer, seduciéndolo. ¿Sabes quién es Van den Hofer? No, no sé de quién me hablas. Veo que tienes que seguir aprendiendo si quieres un día reemplazar a mi hijo en su puesto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No fue gran cosa. Solo tuve que grabar a Luciano para que confesara que fue él quien se metió con Mariana y él solo dijo la verdad. No seas humilde. Dile que arreglaste tu libertad y tu trabajo por esa mentira. ¿Tú te acercaste a Luciano con una falsa identidad? Gracias a esta mujer, pude darme cuenta que tú eres el leal y Luciano el traidor de esta historia. ¿Por qué lo hiciste? Para ayudarte. ¿Por qué? Porque yo sé la verdad. Yo sé que tú eres mi hermano Diego. Ni siquiera mi palabra, ni siquiera porque juré por mi mamá logré convencerlo de que ese imbécil mentía. ¿Cómo le hicieron? No sé. Y si no sales ahora mismo de aquí, te voy a meter en la cárcel. Él está muy seguro de lo que pasó. Se haya enterado como se haya enterado. Me hace inmensamente feliz saber que tú por fin vas a pagar por ser un mentiroso. ¿Te crees muy lista, verdad? Y ese imbécil piensa que ya me ganó. Pero te digo una cosa. Esto apenas comienza. ¡No me toques! ¡No me toques y no te acerques ni un paso más a mí! Yo sé que te cuesta mucho decirlo, pero se te antojan mis brazos, se te antojan mis besos, mis abrazos. Eres un cerdo. Solo me provocas asco, asco y rabia conmigo mismo por haber caído con un desgraciado como tú. Confiesa que aún me deseas, mi amor. No, no lo voy a confesar porque no es verdad. Gracias a la porquería que viví contigo, pude darme cuenta de lo que espero en un hombre. Y no eres precisamente tú. ¿Y tú esperas que yo te crea? Gracias a Martín y al amor incondicional que él sentía por Antonia, me di cuenta de que ahora quiero un hombre a mi lado. Y ese hombre no eres tú. ¡Qué romántica! Mi amor, a ti lo único que te gustan son las billeteras grandes. Y si así fuera, menos me vas a interesar tú, desgraciado. Ahora no tienes ni un peso, así que oficialmente te has convertido en una pobre rata. Pero dile a Martín que no va a estar mucho tiempo en mi lugar y eso te lo prometo. No conozco a Ezequiel. No se va a quedar tranquilo solo con dejar a mi hijo en la calle. Si de verdad Luciano se metió con su futura mujer, Ezequiel es capaz de matarlo. No digas eso, por Dios, es su hijo. Y yo era su esposa. Tú sabes perfectamente las amenazas de las que fui víctima cuando supo que lo traicioné. Luciano tiene su sangre. A Ezequiel no le importa la sangre cuando hay traición. Y no va a descansar hasta ver a su hijo pagando la peor de las miserias por lo que le hizo. ¿Y crees que volviendo vas a poder evitar que eso pase? No sé, mamá. Pero ahora que mi hijo perdió a su padre, ¿me va a necesitar a una mamá? Diana, supongo que eres lo bastante inteligente para entender que tienes que guardar el secreto. Ya que si alguien se entera, tu vida también puede correr peligro. Sí, señor. Y tú, Martín, creo que es justo que sepas que hay alguien en tu familia que no solo no te dio por muerto, sino que incluso se arriesgó por ti para ayudarte. Gracias. Es lo mínimo que podía hacer por ti. Hermano. Mi hermanita. Mi hermanita. Bueno, 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 no se me pongan tan melodramáticos que esto es una oficina y cualquier persona puede entrar. Puedes contar conmigo para lo que sea. ¿Y tú? Y los dos puedes contar conmigo. Pero como estamos en un horario de oficina, Martín se tiene que ir a seguir trabajando, ya que Diana y yo tenemos que terminar una conversación. Pero... Pero nada. Te veo en un rato, campeón. Y comienza a familiarizarte con los nombres de la gente importante en el mundo. Sí. Dios mío, no... No sabe cuánta falta me hizo mi hermano Ziquil. No, no lo sé. Pero sí sé que tú viniste a hacerme una pregunta y... Y yo no pude contestártela. Es verdad. ¿Por qué no le ha dicho a Luciano que fui yo quien lo traicionó? Porque no quiero decírselo. Y tampoco quiero que tú lo hagas. ¿Cómo? Luciano fue un traidor. Pero sigue siendo mi hijo. Yo escuché cómo te hablaba en esa cinta. No estoy entendiendo. Quiero que sigas con mi hijo. Quiero que lo apoyes. Y que le enseñen lo que es el amor. Y si se enamoran, quiero que te cases con él. ¿Y? ¿Recordaste el baño donde fuiste miles de veces cuando niña? No. Es lo que te digo, eso no es normal. Ay, ¿normal? Anormal es lo del electrochoc. Eso es menos usual. Y eso es algo que además solo le hacen a los locos. O a los niños traumatizados. Si un adulto convence a sus padres de que aprueben el mecanismo. Mi padre jamás me expondría a un electrochoc. De eso soy muy segura. Eso estaba entre las cosas de Jorge Castillo. En una investigación que hizo. Estaba viendo las consecuencias de los electrochocs en niños. ¿Sabes cuál es el primer resultado? ¿Cuál? La falta de memoria. Ok. ¿Para qué querrían ellos que perdiéramos la memoria? ¿Para que no quedáramos traumatizados? Tal vez para meter a un niño inocente a la cárcel.